Un avión con 72 personas evacuadas de la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de COVID-19, entre ellas ciudadanos de varios países latinoamericanos y de España, aterrizó este jueves en el aeropuerto de Kharkov, Ucrania. La aeronave de la compañía SkyUp, fletado por el gobierno ucraniano, llegó a Kharkov después de repostar en el aeropuerto de Kiev, obligado a ello tras no poder aterrizar en un primer intento en el destino previsto, debido a la neblina. Los evacuados serán internados durante 14 días en el centro médico Novcez Zahary, perteneciente a la Guardia Nacional de Ucrania, a unos 200 kilómetros del aeropuerto. Según las autoridades ucranianas, China autorizó la evacuación de 45 ucranianos y de 27 personas de nacionalidades como España, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Noruega, Israel, Bielorrusia y Montenegro, así como de otros países. Ante las protestas de quienes se oponen a recibir evacuados de China, hasta que remita el brote provocado por el nuevo coronavirus, el Ministerio del Interior advirtió de que la Policía y la Guardia Nacional impedirán todo intento ilegal de obstruir el ingreso de los evacuados en ese lugar.